¿Y Jungkook se despide de Jin con lágrimas? Recordemos que Jin inició su servicio militar y ya se han comenzado a filtrar fotos de los primeros días de Jin como soldado. Además, se vio en un reciente video de Jungkook al momento que se despedía de su compañero. Aunque BidHit había pedido a los fans que no asistieran a la despedida de Jin, ellos han compartido algunos clips del emotivo momento. Uno de estos videos que ya se viralizó en redes nos muestra cómo Jungkook estaba a punto de llorar porque dejaría de ver a Jin. Esto conmovió a sus fans y un usuario de Twitter llamada arroba caca yukirbi compartió un pequeño video de Jungkook y dijo Los ojos brillantes de Jungkook mientras miraba a Seokjin dejan mi corazón partido en dos. A pesar de que es el más joven, Jungkook se está volviendo uno de los más famosos, pues hasta fue el invitado a la inauguración mundial de Qatar 2022. Y estas son las declaraciones de Lee Sung Ki sobre el dinero y la felicidad. El cantante y actor donó 5.400 millones de wands, 4.1 millones de dólares que recibió de la disquera y sus declaraciones basadas en el programa de Circle House llamaron la atención. Este episodio se emitió en marzo y expresó Lees Sung Ki continuó Y Mino de Wiener habla sobre el reciente fallecimiento de su padre durante la primera exposición de arte en solitario El 16 de diciembre, Sung Mino realizó su primera exposición de arte en solitario En Sung Kwon Do, Seul Y reveló una pieza escrita que expresó su dolor y sentimientos complicados tras el reciente fallecimiento de su padre En particular, esta es la primera vez que Son Mino se dirige a su difunto padre después del fallecimiento La pieza escrita de Son Mino decía Adiós papá, mi papá es egoísta hasta el final ¿Por qué tenías tanta prisa que te fuiste así con la voz molesta de tu hijo en el auricular siendo el último? Si ibas a dejar todo atrás así, ¿por qué tenías tanta codicia? Me pediste dinero, me pediste que pagara préstamos y me pediste que te diera mi hígado ¿Pero por qué nunca me pediste que viniera a ti o que me quedara contigo? Habitualmente diría que estoy ocupado o que lo siento Sin embargo me llamaste así frecuentemente Y ni siquiera estaba ocupado ese día ¿Pero qué te hizo apresurarte así? Siempre me quejo de que estoy lleno de soledad y me siento solo incluso con mis muchos amigos, hermanos y hermanas menores ¿Pero cuán solo se debe haber sentido mi papá? Incluso sabiendo esto, esto no hice esa llamada telefónica fácil debido a mi odio Pensó que pagar 10 millones de wons cada mes en facturas médicas era una pérdida de dinero Tal vez por eso se fue tan pronto Pero no fui yo el que estuvo activo como cabeza de familia durante los últimos 10 años De todos modos, papá, no es una pérdida de dinero en absoluto Pero solo quiero hablar contigo un poco más No me culpo a mí mismo en absoluto Y quiero culpar a tu papá del todo Porque no me puedo derrumbar Porque voy a proteger todo, papá, adiós Te extraño mucho ahora Mientras tanto el padre de Son Mino falleció el mes pasado el 21 de noviembre Que descanse en paz Y el futbolista Go We-sung será invitado en iLive Alone de NBC Después de la transmisión del programa de variedades de NBC iLive Alone el 16 de diciembre Muchos espectadores se sorprendieron gratamente al ver la vista previa del próximo episodio El jugador de fútbol y estrella de la Copa Mundial de Qatar Cho We-sung aparecerá como invitado Tras la participación de Corea del Sur en la Copa del Mundo del 2022 en Qatar Cho We-sung llamó inmediatamente la atención de muchos fans Y sus seguidores de Instagram aumentaron rápidamente de 20.000 a 2.6 millones de seguidores en solo una semana Antes de la Copa del Mundo el jugador de fútbol Juan He-chang también apareció como invitado en iLive Alone Y los episodios en los que apareció lograron altos índices de audiencia Muchos esperan ver más de los encantos de Cho We-sung en iLive Alone Que se transmitirá el 23 de diciembre hora coreana Y de los estudiantes que obtuvieron puntajes perfectos en la SAT del 2022 Debaten si su puntaje es debido a su talento natural o a su ardo trabajo En 2022, tres estudiantes recibieron puntajes perfectos en la Prueba de Capacidad Académica Universitaria CSAT Los criterios para obtener una puntuación perfecta son responder correctamente todas las preguntas en las áreas de idioma coreano Matemáticas e investigación Y recibir una calificación de 1 en inglés e historia coreana Que son evaluaciones absolutas Según el Instituto de Currículo y Evaluación de Corea Hay dos estudiantes y un estudiante repetidor que recibieron puntajes perfectos Los tres han aplicado a las escuelas de medicina A Choi Soo Hyuk de 18 años de Pyonghan Yochol High School Se le preguntó en una entrevista reciente en News One Hacerlo bien se debe a un don natural o a trabajar duro Y respondió Naturalmente dotado Cho Soo Hyuk dijo Honestamente creo que puedo hacer esto porque soy inteligente Creo que estudié mucho más que otros y puedo resolver bien las preguntas Porque soy inteligente Así que pude estudiar constantemente Mi padre estudió mucho Así que creo que hay una influencia de la herencia en el juego Cho Soo Hyuk nació en Estados Unidos pero temprano en su infancia Se mudó a Pohan Su padre es profesor de la Universidad Pohan de Tecnología Y su hermana mayor es estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Seúl Cho Soo Hyuk dijo No tenía una materia en la escuela que me gustara particularmente Era buena en matemáticas Así que invertí más tiempo en eso que en otros temas A pesar de que no me gustaba Por otro lado La segunda estudiante que recibió una puntuación perfecta Kuo Hyuk de 18 años Estudiante de último año en la escuela secundaria de Hyundai Chong Won explicó que fue su ardo trabajo Lo que le permitió obtener una puntuación perfecta Ella dijo Me concentré en resolver una pregunta tras otra Kuo Hyuk pasó su vida en la escuela secundaria en un dormitorio escolar Y no recibió tutoría privada ni asistió a academias Explicó que preguntaría a los maestros en la escuela Sobre preguntas que no sabía cómo resolver O que aprendería la solución a través de conferencias en línea Ella explicó Resolví muchas preguntas a través de libros de trabajo Resolví preguntas difíciles repetitivamente Que me equivoqué una y otra vez con respecto a la materia del idioma coreano Y resuelvo muchos tipos nuevos de preguntas en los temas de ciencias El examen de ingreso a la universidad basado en la suma de puntajes estándar Que vería según las materias optativas Kwon Haun recibió los mejores puntajes del país El puntaje estándar que recibió en cada área fue de 134 puntos en coreano 145 puntos en matemáticas 75 puntos en química 1 Y 71 puntos en ciencias de la vida 2 Para un total de 425 puntos En particular registró los puntajes estándares más altos en química 1 y ciencias Kwon Haun compartió que trató de no entrar en pánico el día del examen Kwon Eun Ha explicó que hizo un esfuerzo consciente Para mantener la compostura cuando se encontró Con una pregunta que no pudo resolver después de 3 intentos Y mantuvo la calma hasta que finalmente pudo encontrar la respuesta Estaría interesante que les hicieran un test de IQ ¿no? Para ver la respuesta También dijo que se quiere convertir en doctora y dijo Fui hospitalizada con frecuencia cuando era joven Así que quería convertirme en alguien que pudiera ayudar a los demás Actualmente Kwon Haun se ha postulado para las facultades de medicina En la Universidad Nacional de Sebul La Universidad de Yonsei Y la Universidad de Sun Yu Kwan ¿Tú piensas que sea por su talento natural o porque estudian bastante? De hecho por ejemplo mi hermano nunca estudiaba y siempre sacaba puntajes perfectos Y los primeros lugares de ingreso a las universidades secundaria prepa ¿Pero tú qué opinas? Gracias por ver el video